Gabriela, muy buenas noches para usted y todos los televidentes. Como ustedes pueden ver en el siguiente video, este es el registro que se tiene a esta hora en el municipio de Madrid. Nosotros estamos en proximidades con la vía Bogotá. Está el escuadrón antidisturbios controlando a diferentes manifestantes que están desde tempranas horas de la tarde presentando diferentes bloqueos. Antes, nuestro camarógrafo evidenció cómo están tirando papas, bomba, diferentes también piedras. A la policía que se encuentra resguardando las viviendas y también la bomba que está cerca del sector. Cabe recordar que este tipo de manifestaciones fue la que bloqueó el corredor vial aquí en el vecino municipio de Faca y también el de Madrid. Se presentaron diferentes trancones. Antes nosotros evidenciamos, estuvimos en el sector con los conductores. Y este es el panorama que se puede evidenciar de diferentes personas gritándole a los policías, manifestándose en este segundo día del paro nacional. Antes evidenciamos cómo una ambulancia, diferentes uniformados se registraron en la zona. Pero vamos a darles un recuento de lo que pasó aquí, lo que mencionamos anteriormente en Faca de Ativá. Desde, recordemos que se presentaron movilizaciones desde la madrugada, ya que aproximadamente 600 personas bloquearon la vía. Desde la mañana de hoy, centenares de personas protestaron en el municipio de Faca de Ativá. Llantas quemadas, piedras, agresiones entre civiles y el escuadrón antidisturbios fueron algunos de los hechos que se evidenciaron en el segundo día de protestas del paro nacional. Lamentablemente, en este ejercicio, un compañero resultó herido producto de las piedras lanzadas aquí por los manifestantes. Según la policía de Cundinamarca, personas ajenas del municipio estuvieron involucrados en el bloqueo de la vía. Nos hemos encontrado con más de 600 personas que han querido bloquear y han bloqueado esta vía. Es por eso que nosotros, después de haber agotado todas las instancias, de haber mediado, de haber estado con nuestro ministerio público, hicimos el uso de la fuerza para dar y privilegiar el bien general. Hacia las cuatro de la tarde fue habilitada nuevamente la vía que conduce al municipio de Faca de Ativá. Las personas del municipio apoyaron las razones de las protestas, pero según ellos, no fue la forma de manifestar su inconformidad. Pues la reforma tributaria, la verdad, por parte del gobierno es algo muy injustificado que lleguen a la clase media a dañarnos. Nosotros como estudiantes, los comerciantes, todo el mundo eso es injustificado. Pues lo que yo vi desde que esta mañana salí a trabajar, sí, había gente quemando llantas, había bloqueos en las vías, y nos estaban dejando, por ejemplo, la gente que trabajamos, nos fuimos a trabajar, nos estaban dejando para ver pasar el personal, o si no, nos tiraban piedra y nos amenazaban. Las evidencias que nosotros hacemos es para, o sea, para pacificar, estamos inconformes con todo lo que hace la reforma tributaria del gobierno. La policía reforzará la seguridad en el departamento para evitar desmanes entre civiles. Ahora vamos a la segunda movilización que se presentó en horas de la tarde, ya que lo que ustedes pueden ver en imágenes presentó un trancón monumental cerca al corredor que conecta a la capital de la república. Decenas de conductores manifestaron su inconformidad, pero también al mismo tiempo apoyo a las manifestaciones en este segundo día del paro nacional. Por manifestaciones en el municipio de Madrid se presentó un trancón monumental a 300 metros del peaje El Corzo. Actualmente se presentan intervalos por participación de manifestantes en el municipio de Chipaque, en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio. Tenemos registros adicionales que esperamos estar compartiendo una vez se verifique con la Policía Nacional. Varios conductores estuvieron más de 12 horas en el tráfico, ya que desde la madrugada hubo afectaciones en la movilidad del departamento. Se ha generado afectación a la movilidad en el municipio de Facatativá desde muy temprano en dos puntos estratégicos, la salida de la calle 80 y la glorieta de Cartagenita. Fue necesaria la intervención del ESMAD para poder librar la glorieta de Cartagenita y poder habilitar el paso en ese sector. Yo venía por la vía que dice en la cárcel, por la parte de una trochita y salí a la salida de Zipacón y pude cortar camino al Tarancón. Yo estoy allá desde las dos de la tarde de ayer, hermano, y esto está imposible, está imposible, imposible. La movilidad y pues los desmanes. A pesar de las manifestaciones en el corredor vial, muchos están de acuerdo con los protestantes. Estoy de acuerdo con los manifestantes, porque el gobierno es el que debe cambiar. La policía continúa a esta hora con la operación para descongestionar la movilización de vehículos en el departamento.